Los familiares de la niña herida en medio de las manifestaciones escenificadas en las calles del municipio de Navarrete, en Santiago, aseguran que la infante está fuera de peligro y que será intervenida quirúrgicamente. Estaba llorando, su madre le quitó la sobrita y cuando yo le puse la espalda le dije, la niña tiene sangre, la niña tiene sangre, pero que no, ojalá y no sea lo que yo estoy pensando, porque me imaginé lo peor porque había un tiroteo en ese momento. Entonces, yo salí corriendo, goceando, y llame gente, la mamá se me desmayó entre los pies, la mamá de la niña, y gracias a Dios yo con mi vecino, todo el mundo salió corriendo, se llevaban la niña para el médico, gracias al Señor, pero aparentemente la niña está fuera de peligro, gracias a Dios. El cirujano, el papá de la niña me dice que al cirujano le va a hacer una pequeña cirugía para extraerle lo que ya sea que la niña tenga, pero que la placa y la sonografía no se le ve nada, dice que está fuera de peligro. Incluso yo hablé con la niña anoche, y me la puse con la cámara, y la niña se veía mucho, me tiraba besitos, o sea, ella estaba tranquila.